¡Suscríbete al canal! Hay un Olinfor, o sea, todo en cuatro implantes que se puede rehabilitar con prótesis fija, pero siempre llevado de la mano con un grupo de especialistas que va a brindar a un futuro la salud en boca de un paciente. Así es. Hay muchas maneras de ayudar a la gente que no tiene muchos recursos. Dependiendo del tipo de implante que vayamos a poner y de la técnica que vayamos a ocupar, también varía un poquito el costo. No todos los costos son iguales. Entonces, hay algunos implantes que son más económicos y no por eso son malos. Solo hay que seguir las indicaciones de la casa comercial. Y por la experiencia que tengo, todos los implantes tienen sus propiedades buenas. Ningún implante es malo. El que es malo es el implantólogo. Y las condiciones en las que las, lo puede hacer contaminado y un implante contaminado se va a perder. Así, hagas lo que hagas. O sea, el implante más fino o el más caro. Así es. De hecho, para que un implante salga al mercado debe pasar ciertas especificaciones, ciertas normas por la misma Academia Mexicana, por todos los organismos que rodean al área dental, para que él aparezca en el mercado y tenga ciertas especificaciones. Pero como usted lo dice, la manipulación del personal, del profesional de salud que lo va a colocar es una. La otra, la ayuda que el mismo paciente va a brindar en el sentido de esa limpieza que va a llevar en boca, de eso nos va a generar a que este implante esté en salud y perdure en boca, que es lo que buscamos. Nosotros como profesionales, colocarlo, ustedes como especialistas de la mejor forma, y que el paciente ahí en casa le dé una buena limpieza, genere un buen trato de ese implante, porque el bruxismo, porque la gingivitis, porque la hiperimplantitis, que es el nombre que se le brinda, va a estar presente si no hay un adecuado manejo. Un adecuado higiene, Bucar. Aquí, doctor, las complicaciones, porque es padre, y creo que a ustedes como especialistas no les agrada la definición, pero que es un implante, como si colocáramos un tornillo en la pared. Nada sencillo, es lógico, por el manejo de tejidos, pero así, hablando abruptamente, es algo similar, es colocar, porque trae torca, trae tuerca, ese implante, y va hacia el hueso. Ok, lo colocamos, en qué tiempo lo restauramos, qué tiempo pasa para que ese implante, digamos, va a estar bien en boca. Así es. Tenemos un periodo largo de preparación. Si ponemos hueso primero, para poder regenerar, pedidos óseos, se llevan de tres a cinco meses. Posteriormente, se coloca el implante. Y el periodo de óseo integración, le llamamos, ese periodo de óseo integración, se llega también de tres a cinco meses, dependiendo de la calidad del hueso. Normalmente son tres meses. En algunos implantes, en algunas personas, a los dos meses ya estás colocando tu prótesis. O hay unos que colocamos en forma inmediata, le llamamos carga inmediata. Esos implantes también deben tener ciertas características y el hueso en el que lo estamos poniendo debe tener ciertas características para que pueda soportar el órgano dentario al momento de poner el implante. Sí debe tener las dimensiones de cada lado. Exactamente. El tipo de hueso, más que nada. Así es. El tipo de hueso en el que vamos a colocar el implante. Porque pudieras pensar que todo el maxilar es igual. No. En cada área específica anatómica de cada región de la boca y de los huesos maxilar y mandibular, el tipo de hueso varía. Inclusive porque en el sexo, las mujeres y los hombres. Normalmente las mujeres padecen de osteoporosis y los varones no. Entonces también ese tipo de hueso tenemos que analizarlo para poder poner un implante. Así es checarnos los biotipos. A ver, hay personas que tienen huesos delgados, un buen espesor de hueso. Y eso nos va a generar un mejor pronóstico para toda la colocación del implante. Creo, doctor, también uno de los objetivos de la charla del día de hoy es hacer mención que vamos a empezar a darle esa, o ustedes como también parte de la asociación, van a empezar a darle la información a todo el especialista que conozca cómo es la mejor forma de llevar un implante. Vamos a tener un curso este fin de semana, se va a aperturar un diplomado dirigido específicamente a manejo de este tipo de situaciones para que todas las personas que se realicen un buen tratamiento con implantes siempre sean pronóstico adecuado. Así es. Los cursos son importantes. O sea, nosotros debemos tener educación continua. Ni los jóvenes ni los viejos, como yo, que ya tenemos muchísimos años en esto, siempre necesitamos educación continua. Entonces, los cursos que nos traen las casas comerciales, los implantes, pues son cosas excelentes porque nos permiten más educación y más información. Sí, lo importante es eso, ¿no? Estar siempre escuchando. Como aquí tenemos el sistema de conexión hexagonal de Mis Implantes, que es una marca que también está ingresando y creo que es una buena alternativa para las personas que tengan situaciones en boca que requieran colocación de un implante. ¿Cuál es la ventaja? Que en este tipo de cursos, en tipo de diplomados, como hablábamos hace un rato, tal vez los costos de lo que comúnmente se cobra, se puede ajustar un poco más debido a que el especialista que se está capacitando va a manejar este tipo de material que sí puede disminuir un poco los costos normales de la colocación de implantes. Sí, normalmente las casas comerciales nos dan un implante gratuito o a un muy bajo costo para ponerlos en el curso y ahí se aprovecha, ¿verdad?, las personas que no tienen esa capacidad económica y pues les va muy bien, ¿no? Así es, desgraciadamente hay gente de escasos recursos que por un accidente, por situaciones de vida, las orillan a que les haga falta este tipo de... O se presenten en ese tipo de situaciones, que es ahí donde la interacción tanto del especialista, que son ustedes, como Maxilofacial, la casa comercial, todo el equipo que está trabajando, pues puede llevar también un beneficio, no todo es negocio, sino se puede llevar un beneficio a mucha gente producto de estas marcas, de estos materiales que van a beneficiar la mejora en salud de un paciente. Sí, así es, evidentemente es una ayuda que no podemos dejar pasar. Y lo mejor que van a estar auspiciados, observados, llevados de la mano por especialistas para colocar todo eso que estamos hablando, las dimensiones que debe dar el implante, el grosor de hueso que debe tener y los pacientes que mantengan una salud, porque no es lo mismo una encía sana a una encía lastimada en un paciente diabético, a un paciente sano que se le vaya... que le vaya a colocar ese tipo de implantes. Doctor, lo peor que puede pasar al colocar un implante que no se integre, que el mismo organismo pueda rechazar esa situación, ese cuerpo extraño que está en boca, ¿qué es lo que puede pasar o qué le ha llegado a usted en su consulta referente a ese tipo de situaciones? Es muy raro que se rechace un implante por las condiciones que te comento, de que el titanio es un elemento que normalmente el hueso no lo rechaza, es muy bien aceptado por el organismo. Cuando se pierde un implante, normalmente debe ser por alguna praxis mal hecha, normalmente. A veces podemos echarle la culpa al implante, pero no creo que sea realmente esa la situación, porque se nos contaminan. Lo que comentabas, el paciente a veces no tiene la conciencia de que debe ser muy limpio, y entonces colocas tu implante, él ya no se lavó, no se higienizó como le dimos, porque le da miedo, porque tiene una herida, por mil cosas, se contaminan y se pierden los implantes. ¿Qué hacemos cuando se pierde un implante? Bueno, no se pierde todo. A veces quitamos, desinfectamos, rehabilitamos, reimplantamos otra vez hueso y colocamos otra vez el implante y normalmente se puede volver a colocar. El problema sería el económico, porque hay que comprar otro tipo de materiales para colocarlo en el lugar donde se perdió el implante. Y normalmente debemos saber la causa, la causa que rechazó ese implante, qué fue lo que pasó. Y para saber lo que pasó, necesitamos ver todo el entorno que nos rodea, la esterilización del equipo, el manejo de nuestro implante, qué tipo de implante le pusimos. A lo mejor el implante no era el adecuado, porque el hueso no era el adecuado y se infiltraron bacterias. Entonces se lo comió rapidísimo. Entonces todas esas cosas que tienes que tener en cuenta para colocar el implante es lo que hace que se pierda. Pero realmente es muy raro que un implante se pierda. No se pierden así continuamente. Y cuando llega a sucederte, bueno, no es culpa tampoco de nadie. A veces hay cosas en las que no podemos tener control. Así es, acá volvemos a lo mismo. Siempre hay que hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico de lo que se va a realizar para que no lleguen a este tipo de situaciones drásticas. Y volvemos a lo mismo, agradecer a la Casa Comercial Mis Implantes que de alguna manera va a estar llevando este tipo de cursos para que este tipo de situaciones no se presenten. Y lo mejor, el mismo paciente tenga la mejor salud y darle los consejos, los tips, el cómo llevar a cabo esta limpieza, porque no depende del paciente. Nosotros como profesionales de la salud somos los que les vamos a llevar paso a paso qué hacer. Desde la técnica de cepillado, porque también en todo lo que es la odontología le echamos la culpa al paciente. ¿Pero por qué le voy a echar la culpa al paciente si no lo he instruido? ¿A qué género es la limpieza? Haga las cosas adecuadamente, ¿no? Y desgraciadamente, doctor, la pérdida de dientes, como lo comentaba, la caries, todo este tipo de enfermedad periodontal es producto de falta de prevención. Y así como ahorita estamos dando especificaciones, tips, consejos para el manejo de un implante, también para el manejo preventivo de un paciente, depende de nosotros. Todos estos cursos, toda la actualización que tengamos en el área dental, pues nos va a llevar a que nuestros pacientes tengan la mejor atención en boca, ¿no? Y qué mejor que buenas marcas, buenos materiales y con un buen especialista para estar colocando este tipo de tratamiento, porque es una alternativa que haya tratamiento. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? La gente que quiera, que se interese por acercarse a un especialista para el chequeo de algún implante. Bueno, tenemos una clínica en Jicoténcatl, esquina con Xochitl. Ahorita mi clínica está en remodelación, lo van a ver un poquito fea hacia afuera, pero vamos a tener unas selecciones adecuadas al servicio de quien lo desee. ¿Alguien que se acerque con usted, algún apoyo ahí en la consulta? Así es, así es. Pues podemos no cobrar la consulta. Así de fácil. O sea, toda la gente que de alguna manera por algún accidente, por la falta de... Hasta ahorita que no haya tenido la información de qué se puede hacer y que quieran cambiar esa prótesis removible con una base de implantes, pues se pueden acercar con usted. Con mucho gusto. Y como comentaba, no es malo. Son buenos los implantes, tienen un buen pronóstico. Muy buen pronóstico. En este caso siempre va a ser la situación adecuada de que usted como profesional, pues lo pueda colocar bien. Así es. ¿Algunas... Un consejo, doctor, para uno como dentista que de alguna manera quiere sumarse a este tipo de tratamientos, ¿qué hay que hacer para no generar ningún problema? Prepararse. Tomar los cursos que ahora nos traen en las casas comerciales. A nosotros nos tocó tener que ir al extranjero a prepararnos. Pero ahora ya lo tenemos al alcance de la mano. Y en Oaxaca vienen a darnos los cursos, a prepararnos para hacer la implantología. Hay que tomar un curso de implantología. Hay que hacerlo. Para estar mejor preparados y poder hacerlo no es muy complicado. Solo hay que seguir las normas, las reglas y las especificaciones. La preparación es importante. Y saber todos los puntos o qué hacer en el caso de la situación de cada paciente. Como usted comentaba, un implante lo podemos colocar al hacer la extracción del mismo molar que está fracturado. En ese momento se puede colocar el implante. Pero para todo esto es la preparación, la habilidad que tenga. No en todos los casos se puede hacer. Pues doctor, le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa. Siempre el tiempo en televisión es muy corto. Pero es muy importante el aporte que usted nos brinda. Y esperemos tenerlo aquí en otra ocasión. Cuando guste. Vamos para servirles. Pues amigos, muchas gracias. El programa del día de hoy ha llegado a su término. Y recuerden, sonrían hoy que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos. Y hasta pronto. ¡Gracias!